Buenas tardes, mi nombre es Damián Mosquera. Nosotros elegimos el tema corrupción política. ¿Qué es la corrupción política? La definición es el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima. ¿Cuáles son las causas de la corrupción política? La falta de conciencia social, la impunidad por la corrupción, el excesivo poder del servidor público, los sobornos internacionales y la megalomanía. La megalomanía es un trastorno mental que tiene una persona que cree tener una posición social más alta que los demás. Buenas tardes, mi nombre es Néstor Hernández. ¿Cuáles son los efectos que esto conlleva? La destrucción ambiental, ya que los recursos destinados para el cuidado del medio ambiente se pierden. La calidad de vida baja, pues los recursos destinados para el desarrollo del país quedan en manos de unos pocos. La desconfiesa social, pues el gobierno cada vez va perdiendo más credibilidad ante la sociedad. La baja calidad de los servicios, cada vez que el gobierno entrega una obra, no tiene buena infraestructura, el incremento de presiones presupuestarias sobre el gobierno. Cada municipio recibe un presupuesto, pero este cada vez es exagerado, lo que genera más presión hacia el Estado. Las posibles soluciones serían generar cultura para evitar sobornos, crear en la gente, en el pueblo ese sentido de pertenencia. Otra solución sería sentencias severas para generar conciencia, castigar con mano dura a quien ejerza la corrupción. Otra solución sería crear entidades que supervisen la corrupción administrativa internacional. Entidades como la ONU y órganos de control interno. Otra solución, bajar el poder del servidor público, ya que pues el servidor público goza de privilegios ante cualquier ciudadano en muchas situaciones. Y la última solución, inspecciones transparentes, inspecciones pulcras, por decirlo así. Los principales casos que se han visto en Colombia son agruindesos, seguro. Cuando Andrés Felipe Arias era el ministro de Agricultura, existió un programa que vinculaba a los campesinos a esto. Sin embargo, hubo un despalco en el cual se perdieron millones de dinero que iba a ser invertido y los cuales fueron a dar a manos para paramilitares y a personas con un rango de retenientes. Los recursos para fiscales de salud. En el año 2000 al 2007 se presentó una pérdida de dinero que iba destinado a eso, el cual aún está en investigación. El caso de la Guajira. En este momento la Guajira presenta una sequía que no se había visto anteriormente. La desviación del dinero que ha hecho el gobierno de la Guajira es muy notable, ya que se han invertido en cosas que no debería hacer y están dejando por fuera lo que es más importante, como lo es el acueducto. El acueducto en la ciudad de Yopal, Cazanare, hace aproximadamente 5 años hubo un accidente en el cual se dañó el acueducto. En los últimos 5 años no se ha dado una solución fija. Hasta hace poco hubo una presión por parte del gobierno central para la solución de esto. El índice de transparencia. El índice de transparencia es un estudio anual diseñado para clasificar el nivel de corrupción de la mayoría de países. ¿Cómo se califica? Se califica de 0 a 100, en donde el que tiene más puntaje, o sea 100, es el menos corrupto. Colombia en esta prueba, por decirlo así, obtuvo 36 puntos. Su puesto fue el 94, entre 177 y a nivel regional obtuvo el puesto 118. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias.